Los casinos concentran diversas actividades en su interior, vinculadas al juego, el dinero, vicios, droga, prostitución, entre muchas otras. Pero si le sumamos a esto, hechos de sangre, fraude, mafia y corrupción. ¿Qué tipo de energía creen ustedes que puede guardar el lugar? Señoras y señores, hagan sus apuestas. ¿Qué fue eso? Arrastre. ¿Un arrastre? Está llorando. Escuchen, escuchen ahí, se está saltando. ¿Eres una niña? Ese lugar de noche cambia mucho. Hay alguien arriba, tiene que haber alguien arriba. Estoy flipando. Estoy súper, súper tenso. Es que está muy densa la energía acá. ¡Tengo un esfuerzo! Pues que este lugar de lejos es el que más me ha impactado de todos. Nos dirigimos con Pau y Sergi al pueblo de Alfajarín. Alfajarín está integrado en la comarca central de Aragón, situándose a 20 kilómetros de la capital provincial, Zaragoza. Tiene una población de 2.400 personas. Cuando nos dirigimos al Alfajarín, lo único que sabíamos era que queríamos investigar su antiguo casino, que está ubicado a las afueras. La información que teníamos es que en su momento este casino fue muy importante. Actualmente se encuentra abandonado y que está relacionado al asesinato de un interventor, ya que el dueño del casino fue el principal sospechoso en este caso. Sin embargo, ya en Alfajarín y hablando con los vecinos del lugar, nos dimos cuenta de que la gente tenía miedo de hablar sobre este casino. Esto nos llamó mucho la atención. Decidimos ir al pueblo a entrevistar a gente del propio pueblo que había trabajado aquí o que supiese algo del casino. Y cuando nos pusimos ahí en Alfajarín a buscar gente, todos estaban como muy diciendo que el casino era muy chulo, que se hacían espectáculos, incluso vino a cantar Julio Iglesias. Muchas cosas se decían del casino. Pero cuando ya entrábamos en el tema de si un asesinato, que algo en el ayuntamiento que estaba escondido y no dijeron, ahí todo el mundo ya como que cambiaba absolutamente la cara y ya nos decían, no, no, allí ya no quiero decir nada más. Gente del pueblo, gente que se conoce todo el mundo, gente que conoce la verdadera historia, pero por miedo a represalias, miedo a ciertas actitudes que puede tener ciertas personas con la gente. ¿Por qué? Pues porque aquí ha habido lo que ha habido. Esto ha sido un mundo un poco especial, relacionado a lo que hablamos, drogas, prostitución, blanqueo de capitales. Entonces, la gente tiene miedo, tiene miedo a hablar y contar la verdad. ¿Por qué? Pues porque hay gente muy influyente que todavía estará pendiente de lo que pueda hablar la gente, entonces por miedo a represalias se calla, ¿no? Es el miedo pues atenaza a las personas, ¿no? Y no se va a complicar nadie a la hora de contar la verdad, ¿no? Sí que es cierto que está claro que en este casino pues se movía muchísimo dinero, drogas, prostitución. Entonces, claro, yo pienso que ese tema tabú, siendo que ha habido mafias, está tan silenciado que la gente tiene miedo a hablar por represalias, de lo que puede ocurrir aquí. ¿Pero por represalias de quién? De las mafias, gente de mucho poder, ¿vale? Entonces, claro, ese es el tema que pienso yo, que la gente no se atreva a decir lo que realmente a qué ocurrió. Bueno, estamos saliendo aquí de Alfajarín y la verdad que vinimos con la intención de, bueno, de ir a algunos bares, de hablar con la gente, de hablar con algún vecino y nos encontramos de que algunas personas sí nos cuentan de que fue algo, un casino muy importante, de que estuvo involucrada la Guardia Civil, pero les dices que es para salir al aire, si se anima a contarnos lo mismo. En cámara la cara es como de terror, básicamente, y la palabra que se repite desde ayer, que hablamos con gente también en el hotel, es la palabra miedo. Sí, no, totalmente. Y además, a mí lo que me llama la atención es que es un pueblo que todo el mundo conoce la historia, todo el mundo tiene un cuñado que trabajó ahí, un primo que ha trabajado ahí, el vecino de delante, pero es eso, nadie quiere dar su testimonio en cámara. Y la palabra que se repite todo el rato es miedo y es muy extraño que sigan teniendo miedo después de 30 años de que cerrase eso y en teoría no hay ninguna actividad, ¿sabes? O sea, hay algo muy turbio en toda esta historia que nosotros no esperábamos encontrar, en realidad, que hace que la gente tenga miedo a contarnos, ¿no? Sí, hay como un pacto de entre todos, que no se rompe, un pacto de... ¿en silencio? Sí, sí, sí. Pero es todo muy extraño. Yo utilizo en esta investigación muchas veces la palabra turbio. Hay algo muy turbio que está sucediendo aquí. Conseguimos el testimonio de dos ex trabajadores del casino, Ángel y José Manuel. Este último pidió que se pixele su cara. Vamos a hablar junto con ellos un poco de la historia de este casino para entender mejor qué está sucediendo en Alfajarín. En marzo de 1977 se aprobó la ley de juego en España. Se abandona así la prohibición y empiezan a crearse algunos de los casinos más grandes de Europa, como por ejemplo el Casino de Zaragoza, más conocido como Casino de Montes Blancos. Este casino abre en 1978. Tenía campo de tiro, hotel, entre otros muchos servicios. De que lo conocía la gente también de fuera de España, porque venía mucho a hacer campeonatos de tiro al plato. Se hacían banquetes, se hacían convenciones. Todo el mundo conocía el Casino Montes Blancos. Se hizo aquí en medio de la montaña. ¿Para qué? Pues para estar apartado, para que venga todo el mundo, de todos los lugares, desde Valencia, desde Barcelona, desde Francia, desde Italia, de todo el mundo. Se hizo muy, muy popular el Casino, llegando incluso a tener hasta triplicar lo que invirtieron al inicio. Durante varios años, funciona con cierta normalidad, aunque cambia de propiedad y gerencia varias veces. Cuando llegan los años 90, pasa por una crisis, hasta que se declaró en quiebra en 1996. La mayoría de las acciones las compra un empresario llamado Alfonso Fuentes Barrao. Lo compra a mediados de 1996 y a principios del 97 se declara la suspensión de pagos, porque afirma que el negocio va muy mal. Y el principal acreedor es nada más y nada menos que el Estado. Cuando generas tanto dinero y cuando no cumples con las condiciones que tienes que cumplir, pues todo se va complicando. Por ejemplo, nosotros estuvimos prácticamente, sin subida salarial, más de 15 años. Se debía mucho dinero a Hacienda, porque no pagaban los impuestos. Se debía dinero también a la tesorería de la Seguridad Social, porque no se pagaban las cuotas de sus empleados. Estamos hablando de lo que en la época eran 900 millones de pesetas, tanto al gobierno de Aragón como a la Diputación General. Había cosas que te llamaban la atención, por ejemplo, como la DGA no hacía absolutamente nada por cobrar esos cánones que tenían. Pero los gestores de aquello, pues bueno, no sabemos muy bien los trabajadores básicos, por decirlo de alguna manera, qué es lo que realmente pasó. Porque nunca te llegaban a contar la verdad. En fin, o sea, que te quiero decir que nadie ha hecho absolutamente nada por cobrar esos cánones. O sea, que algo había. Quiero decir que no es cuestión solamente de los empresarios. Los empresarios eran, cuando se inauguró, pertenecía a Sánchez Ventura, que su hermano fue ministro, con Franco y luego a Ignacio Hacha. El gobierno de Aragón se queda a cambio de esa deuda con los terrenos y con la edificación del casino. Pero deja en manos de la justicia saber si esa suspensión de pagos era fraudulenta. El interventor se llama Francisco Javier López Aldea. Es un hombre de 42 años, auditor, casado y con vasta experiencia. Él es quien se encarga de hacer todas las averiguaciones de qué ha pasado en ese casino. Lo que va encontrando no le cuadra con lo que había dicho el empresario. Francisco López Aldea había transmitido a amigos próximos, compañeros y a su propia familia que había descubierto una trama que iba más allá de la propia quiebra fraudulenta y que podría implicar a muchas personas, personajes de la política y de la alta sociedad zaragozana. A los pocos días de entregar el informe, Javier López Aldea toma el ascensor para bajar al garage de su casa. Y allí, un hombre entra con él. Ya en el ascensor, le da una puñalada en el corazón y otra en el hígado. El auditor muere en el acto. Las miradas se dirigieron hacia Alfonso Fuentes Barrao, quien ya era conocido en las páginas de sucesos de los periódicos, por otras acciones violentas y fraudes. Detienen a Alfonso Fuentes Barrao, lo llevan a la cárcel del Torrero y le ponen una fianza. Este empresario la paga sin problemas y de alguna forma le quitan los cargos. Queda en libertad, queda impune. Y entonces, esa pista se deja ahí. El asesinato no fue lo único que quedó como una incógnita. Se dice que unas semanas antes, el propio interventor había tenido fuertes discusiones con el dueño del casino. Y ese mismo dueño fue investigado, pero no llegaron a nada. Su mujer, ya viuda, declaró también que la misma mañana de su muerte le había dicho que había descubierto algo tan gordo y tan importante que podía hacer caer a todo el gobierno de Aragón. Aunque luego, eso nunca se pudo comprobar. En España, en los años 80, fue el boom de lo que era el narcotráfico. La heroína, más que la cocaína. En aquella época, era la heroína lo que se manejaba. Y la gente, claro, de ciertos grupos de poder, controlaban lo que era todo el narcotráfico de España. Y esto era una zona operativa, voy a decirlo así. Una zona de distribución de lo que es la droga en la parte del norte de España. Vamos a dejarlo así. Pero sí que hay rumores de que esto era una tapadera. Vamos a dejarlo ahí, que era una tapadera para ciertas personas, sobre todo el tema del narcotráfico de drogas. Aquí venía gente de mucho poder económico. Y se dice que no solamente venían a jugar, sino que aquí trataban de hacer intercambios tanto de droga como de prostitución o de lo que sea. Y eso llevó a que viniesen también varias mafias aquí a jugar al casino, entre comillas. José Manuel trabajó muchos años en el casino y al retirarse tenía un cargo muy importante. Conoció en persona a Alfonso Fuentes Barrao y preguntado por él, me confirmó que el señor Fuentes Barrao sí tenía vínculos con la droga. Para que la gente lo entienda, ¿trapichero a qué se refiere usted? Traficante. Un traficante de estos orden menú. Ahí está, de poca monta. De poca monta. Y en un momento determinado, si puedes manejar un kilo, pues manejas un kilo. Pero esto era simplemente un traslado. Es que este era un camino. Te quiero decir que tampoco era representativo, que era un pequeño camino. Claro, usted me dice que no era, lo que me quiere decir es que no era un narco de influencia tal, que tuviese su cártel. En absoluto. En absoluto. José Manuel deja entrever que Alfonso Fuentes Barrao solo fue un títere de otras personas más poderosas. Y que las preguntas deberían hacerse respecto al Estado y no a los empresarios. Que según él, pasaron de ser los principales sospechosos a las víctimas de esferas de poder muy altas. ¿Por qué la DGA no ha hecho nada en absoluto para cobrar? ¿Por qué la DGA no ha hecho nada con ese edificio que es suyo y que en su momento costó mil millones de pesetas con todas las instalaciones? O sea, que te quiero decir que era muy aprovechable ese recinto. Y se ha dejado echado a perder. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se quitó la seguridad? ¿Por qué se permitió que hubiera vandalismo? Durante unos casos estuvieron unos guardias de seguridad para proteger todas aquellas instalaciones. Pero llegó un momento que dejó de haber seguridad y entonces fue cuando entró el vandalismo y allí arrasaron totalmente con todo. Puertas, ventanas, electricidad, fontanería, carpintería. Se llevaron absolutamente todo. Mobiliario, todo lo que pudieron. Y bueno, actualmente pues está aquello en ruinas. Todo quedó en la nada. Pero como pudimos advertir en Alfajarín, parece ser que la verdad se sabe. Solo que aún nadie se anima a sacarla a la luz. Con toda esta historia a cuestas, decidimos acercarnos al famoso casino. Tuvimos que dejar el coche en la base de un cerro y caminar varios minutos para llegar hasta el casino. Mientras íbamos ascendiendo, íbamos conversando y recordando las percepciones que tanto David como nuestro público habían hecho el día anterior. Es que hicimos un vivo en nuestro canal de Twitch, Rastro Sui, en donde la gente y David vieron fotos del casino y nos dieron sus percepciones. Esto lo vamos a ir compartiendo a lo largo de todo el programa. ¿Qué fue lo que percibiste hoy, 18 de mayo de 2023? Un día antes, un día antes de irnos a investigar este sitio que acabas de ver las fotos. Inmediatamente una sensación eléctrica. Bien. No sé si hubo algo con cables, pasó algo eléctrico, pero hay mucho electromagnetismo en la zona. Bien. Es como que el electromagnetismo se siente como pequeñas descargas al momento de percibir. Que conecté con unas especies de cuevas. Las cuevas van hacia la iglesia o hacia el templo. Esa última palabra no me quedó claro, pero hacía referencia como una especie de altar. Bien. Entonces, las cuevas llevan a ese altar, pero como que lo más importante, lo que explica lo de arriba, está debajo. Como imagen de una persona con grilletes, como si fuera esclavitud. Bien. Una persona que está atada y que le costaba caminar. De hecho, su manifestación espiritual puede llegar a grabar lo que es el arrastre de algo metálico. Y son los grilletes. Él está como cinchando con eso para llegar a un lugar. Por otro lado, otro espíritu que es más burlón en realidad y puede llegar a fingir que es un animal. Bien. Moverse en cuatro pies, hacer ruidos, gruñidos, pero no es de preocuparse en realidad. Es a molestar. Mejor cuidar la espalda. Es como que van a tener esa sensación continua de que alguien los observa o tiene la espalda incómoda. Una vez en la cima, Sergi y yo fuimos a ver el casino por dentro, mientras que Pau se quedó afuera haciendo algunos planos. Vamos a compartir las siguientes imágenes para que se hagan una mínima idea del estado de deterioro que tiene este edificio. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De repente nos estamos yendo y a mí ha habido algo que me ha llamado a mirar hacia abajo, esta zona donde estamos. Y me he quedado ahí mirando unos 10 segundos mientras ellos se iban y me ha parecido ver unas piernas, como el final de unas piernas, por la perspectiva, unas piernas andando. Y se me va la voz. Bueno, Nacho lo sabe que yo soy como muy reacio a las cosas que veo yo. Si no lo grabo en plan, si no lo graba la cámara o si no lo capta el micrófono en la cámara, pienso que me lo he imaginado tal. Y esta vez ha sido muy real. Entonces, le he dicho Nacho, de hecho, le he dicho, digo, bajamos, que creo que hay alguien. Podría ser que fuese alguien físico, por eso hemos bajado. Y bueno, hemos bajado aquí donde veis, hemos tenido una mala sensación, todo es increíble. Hemos encendido el detector, que es lo único que llevamos de casualidad en la mochila y ha empezado a pitar que, vamos, récord del canal, tanto en variación electromagnética como la eléctrica. Y nada, ellos han entrado ahora allí, que es donde dice que Sergi ha tenido más mala sensación hoy. Y yo no me he atrevido ni a entrar, literalmente. En plan, no he dicho paso, me quedo aquí y nada, ya volveremos de noche. Y eso sería. Ahí hubo ruido. Hola. Hola. Capaz que hay alguien físico, ¿no? Aquí, aquí, ahí dentro. En la sala que te hice yo. Sí, mira cómo estoy. Mira, en plan, es la lágrima que... Está llorando. Déjame, déjame el... Ah, no, no lo tienes abierto, ¿no? Eh, sí. Esperen. Pero es que tampoco... No tienes... No, no, era nada así. Es que no tiene sentido porque... ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viste? Pues no sé. Eso fue una paloma, eso fue una paloma. ¿Qué fue lo que...? Estaba ahí, yo estaba viendo esto desde arriba y he visto como... Como de este lado hacia ahí, como unas piernas pasando. Solo las piernas. ¿Solo las piernas? Sí, pero no partido, sino porque me tapaba... Ah, ok. Por las perspectivas. Exacto, muy bien. Por aquí, donde estoy yo... Ok. Voy a... Lo único que tengo ahora es el detector de campo celestromagnético. ¡Oh! Que sí, que te lo he dicho que aquí me he notado, que me han tocado dentro de esa sala. Está marcando muchísimo, pero muchísimo. 1,4. 3,0. O sea, es muchísimo. Yo he sido la única cosa que he visto nunca. Ya lo sabés. Es muchísimo. A ver. Quiero decir que hace un ratito con Sergi lo usamos. Lo usamos, pero no... Estaba en cero. A ver, voy a venir al mismo lugar. Cero. Ahora está en cero. Estamos en el mismo lugar. Qué raro esto. Porque al abrir el aparato, al estar junto al móvil, ya es posible. No, tendría que... 29,0. Sí, yo te lo he dicho. Yo he visto... 39,9. 10,8. 15,7. Acá adentro te parece que... Ahí dentro. Hola. ¿Hay alguien aquí? Las mediciones son altísimas. Las mediciones son súper altas. Ahí, ahí dentro. Me he metido solo antes y te juro que he notado algo. Ok. Vemos también, objetivamente, que el campo eléctrico varía muchísimo. Y en realidad... ¿Alguien tiene luz? Yo. Sí. 525 miligaus, 151 con 3. 500 es el récord. Sí. ¿Qué? ¿Estás viendo esto? Yo no estoy en el cárcel, así que no puedo. O sea, estamos midiendo récord en medición electromagnética. Inmediatamente una sensación eléctrica. Bien. No sé si hubo algo con cable, pasó algo eléctrico, pero hay mucho electromagnetismo en la zona. Bien. Es como que el electromagnetismo se siente como pequeñas descargas al momento de percibir. Voy a entrar acá, a ver. A ver. 637. 727. ¿Hay algo acá? Hola. Estos son como unos baños. A ver, dame luz acá adentro. 9 con 2. No. A ver acá. Luz. No hay nada. Ok. La medición sigue, pero un poco más baja. Pero no teníamos nada. O sea, esto no tiene explicación. Ok. Esto era solo el preámbulo de lo que íbamos a vivir en la noche en esta habitación. Quizás no se percataron, pero durante esta recorrida pudimos grabar dos voces extrañas. Vamos a escucharlas. 3,0. O sea, es muchísimo. Yo he sido la única cosa que he visto nunca. Yo he sido la única cosa que he visto nunca. I'm going to go. Pau, ¿estás bien? Después de vivir esta experiencia, regresamos al hotel, tratando de entender lo que habíamos vivido. Pero lo que sí nos quedó claro es que este casino debíamos investigarlo con mucho cuidado. Al otro día, el sábado 20 de mayo, nos encontramos en el Fajarín con Jesús y con Rubén. ¿Recuerdan lo que había percibido David en el programa en vivo de Twitch respecto a unas cuevas? Que conecté con unas especies de cuevas. Las cuevas van hacia la iglesia o hacia el templo. Esa última palabra no me quedó claro, pero hacía referencia como una especie de altar. Bien, entonces las cuevas llevan a ese altar, pero como que lo más importante y lo que explica lo de arriba está debajo. Por increíble que parezca, Jesús y Rubén sabían de qué hablaba David. Conocen estas cuevas y también la existencia de túneles debajo del casino. Estos túneles se utilizaban más en lo que es durante la actividad del casino, era como una especie de tránsito entre lo que es la manipulación de drogas o trapicheo entre blanqueamiento de dinero. Pero sí que estos túneles están relacionados también con el tema de la guerra civil, puesto que eran refugios o búnkeres durante el asedio del bando nacional a esta zona. Pudimos encontrar dentro de esta cueva en concreto lo que parecía el acceso a túneles, pero estaba todo tapeado. Sin embargo, mirando el entorno geográfico alrededor del casino, parece viable que existan túneles debajo. Ahora, ¿a qué se refería David con el altar o iglesia a donde iban estos túneles? Las cuevas van hacia la iglesia o hacia el templo. Esa última palabra no me quedó claro, pero hacía referencia como una especie de altar. Entonces, las cuevas llevan a ese altar. Parece que Jesús conoce una posible respuesta. Sí que sé que está construido, probablemente sobre una macbara. Una macbara es un cementerio de la época musulmana. Acá lo que siento es esas cuevas, bien, que desconozco quiénes la utilizaban, pero claramente había una especie de altar. Había un movimiento energético desde abajo. A posteriori vinieron construcciones y otras historias y situaciones violentas que vinieron consecuencia de lo que antes se movía debajo. Tengamos en cuenta que el pisar un templo, bien, para construirle cosas que tienen otra intención, va a terminar decayendo. ¿Por qué? Porque en realidad el lugar está consagrado por energía para honrar a algo en particular. Pero hay más cosas de antes que de ahora. Relaciona la actividad paranormal con entidades muy antiguas, ¿no? Que lo que hacen es generar y activar a las que están aquí recientes, ¿no? Más o menos puede ser así. Volvimos a subir a este casino, esta vez con Jesús y con Rubén. Llegaba la hora de la verdad, la hora de descubrir qué podríamos documentar en un lugar con tanta historia y con tanta energía. Y nos preparamos para una noche que sería inolvidable. Bien, ya estamos dentro de este casino, que la verdad que da una sensación bastante extraña a Jesús. Con todo lo que hemos escuchado, con lo que ustedes vieron, de todas las historias que hay aquí, vamos a ver qué podemos documentar al fin, objetivamente, aquí en este casino. Está filmando Pau, está con nosotros Jesús, que nos va a acompañar, que conoce el sitio. Y bueno, vamos a empezar a ver qué podemos documentar. Rubén y Sergi están haciendo una experiencia en otra parte. En otra parte es un lugar muy grande, así que es imposible escucharlos y que ellos nos escuchen. Así que vamos a ver qué nos depara este casino. Bueno, no hay variación de los campos electromagnéticos y estamos, les quiero decir que estamos en un pasillo que, cuando bajé el primer día, el viernes, me dio una sensación bastante extraña. Es como que a medida que vamos bajando, la sensación va cambiando en este lugar. Los campos se mantienen en cero. A ver, chilencio, por favor. Sí. 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 Este lugar está como hasta aquí, ¿no? Sí, ahí sale a la terraza, si no queda. Este corta aquí, ya. ¿Podemos seguir bajando entonces? Sí, sí. Quizás no se percataron, pero durante este trayecto en esta zona grabamos algunas parafonías muy interesantes. A ver, chilencio, por favor. Sí. Sí. Chilencio, por favor. Chilencio, por favor. Sí. Aquí hay un ascensor, un ascensor que todavía se puede ver. No sé, Pau, si con cuidado podemos mostrar. Aquí hay, o sea, la caída hacia esas maderas no es nada agradable, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir bajando, Jesús, ¿te parece? Sí, sí. Esto era una zona de reservados, por decirlo así, para la gente VIP, pero con un cierto tema relacionado con la, se puede decir, ¿no? Sí, sí, lo que tú quieras puedes decir. Relacionado con la prostitución, ¿no? Ok. Ok. Como salas VIP, donde las prostitutas VIP hacían su trabajo. Exactamente. Ok. Aquí eso es una cortina, ¿no? Sí. Sí, es una cortina. Ok. 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 Me acaba de venir como un escalofrío. Quiero decir que me acaba de venir como un escalofrío. Tengo la piel erizada. ¿Hay algo aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes golpear algo? ¿O mover algo aquí? ¿Qué fue eso? Atrás. ¿Atrás tuyo? Yo creo que atrás. A ver. Arrastre. ¿Un arrastre? Yo creo que atrás porque yo no lo escucho muy bien. O sea, yo creo que era... Shh, shh, shh. Perdón, Pau. Hay algo más adelante, me da esa sensación. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedes mover algo aquí? ¿O golpear? Bueno, ahí hay ruidos, pero es cuando se levanta el viento, ¿no? Bueno, 4,7. Hay pasos, ¿eh? Hay pasos muy nítidos. Escuchen, escuchen ahí, se está acercando. Escuchen con atención. ¿Puedes seguir caminando? ¿Puedes seguir caminando? No sé qué sensación tienen ahora. A mí, por un momento, el ambiente como que... Sí, se ha cargado. He sentido frío, calor, de repente, una sensación en el pecho de calor. Los sonidos que se grabaron, extraños, son realmente impresionantes, tanto por su calidad como por el contenido, teniendo en cuenta lo que dijo Jesús que sucedía en esta zona del casino. ¿Puedes golpear algo o mover algo aquí? ¿Qué fue eso? Atrás. ¿Atrás tuyo? Yo creo que atrás. A ver. Arrastre. Un arrastre. Yo creo que atrás. Como imagen de una persona con grilletes, como si fuera esclavitud, bien, una persona que está atada y que le costaba caminar. De hecho, su manifestación espiritual, pueden llegar a grabar lo que es el arrastre de algo metálico. Y son los grilletes. Él está como cinchando con eso para llegar a un lugar. ¿Puedo mover algo aquí? ¿Qué fue eso? Atrás. ¿Atrás tuyo? Yo creo que atrás. A ver. Arrastre. Un arrastre. Yo creo que atrás porque yo no lo escucho muy bien. O sea, yo creo que era... Shh, shh, shh. Perdón, Pau. Yo creo que atrás porque yo no lo escucho muy bien. O sea, yo creo que era... Shh, shh, shh. ¿Hola? ¿Puedo golpear? ¿Puedo golpear? Mientras tanto, Rubén y Sergi, en la zona donde ayer tuvimos esa experiencia tan rara, comenzaron a experimentar en el sector del baño, que sin duda también estaba despertando. ¿Tiendo linterna? Dale. Ahora nos va a saltar el sensor RENPOT. Sí, aquí está este equipo. Sí. ¿Entramos? Entramos. Y va a saltar. Uy, no detecta. ¿Deben que quitar esto? ¿Deben quitar? Sí. Ah, no. Pitaba esto. Se ha apagado. Se ha apagado. Era esto lo que pitaba. Vamos a acercarnos aquí y ha pitado. Ahí ya ha parado. Se ha apagado. Mira. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira aquí, por favor. Enfoque con la linterna ahí. Ahí. Que veas la luz roja. Ahora mismo. Se ha apagado. Entra, entra. Ya verás. Mira, mira, mira. Aquí no quiere que entremos. Aquí hay algo que no quiere que entremos. Mira, mira. No tenemos el aparato de variación. No para, no para. Y este no está saltando tampoco. No, no es este para que lo sepáis. Debería pitar, pero tampoco pita. Y el detector de campos electromagnéticos. Mira, mira. Aquí. No para de detectar. Vámonos. Vamos de este lado. Vamos a bajar un poco abajo, por favor. Porque estoy notando. Ahora sí que. Ahora estoy notando escalofríos en la espalda, ¿eh? Uf. Uf. Hostia, qué escalofríos estoy sintiendo ahora mismo, ¿eh? Yo me pesa la espalda y antes cuando he llegado aquí ya me dolía un poco y ahora me duele un poco más todavía. Mejor cuidar la espalda. Es como que van a tener esa sensación continua de que alguien los observa o tiene la espalda incómoda. Bueno, sigamos bajando. Uf. Uf. Este lugar me... Uf. ¿Escuchaste? ¿El soquino? No. Hubo como un grito lejano, pero no sé. Este lugar me... Uf. ¿Escuchaste? ¿El soquino? No. No. Uf. ¿Escuchaste? Yo me estoy sintiendo afectado, ¿eh? ¿Te nota? Presión. Sí, presión en el pecho y siento como que me están drenando energía. Sí. Un poco es eso. Y lo que estoy diciendo... Me voy a mover de acá porque se levantó viento por el audio. Mucho viento. Lo que estoy diciendo se basa en experiencia de haber investigado otros lugares, haberme sentido de forma similar. Obviamente no tengo una explicación científica, ni mucho menos, pero es un sentimiento que generalmente pasa cuando me están por... o sea, siento esta sensación de drenaje de energía cuando hay como algo muy fuerte que se va a manifestar. ¿Ok? O sea, ustedes saben que siempre digo que el primer instrumento es el cuerpo. Y hay que decir lo que el investigador va sintiendo. Algo similar le sucedía a Sergi y Rubén, pero no solo en el cuerpo, sino en los equipos que estaban utilizando. Cuando pasas por delante, pero ha dejado de funcionar. Sí, se nos ha muerto también. Pero está encendido, como veis. Y no detecta nada. Me pongo yo delante y nada. Se nos ha muerto, ¿eh? También. Dos equipos fuera ya. Llevamos 20 minutos prácticamente ya de grabación. 17 minutos de grabación y mi batería ha consumido 100 minutos. Tenía 440 al empezar y me quedan 343. Y se nos han venido abajo dos equipos. No sé si se han llegado a captar algún tipo de voz psicofónica o algo, pero lo que está claro, que dos equipos se nos han quedado fuera. Y la verdad que sí, siente la sensación de que está, porque otra vez he vuelto a sentir un cambio de temperatura. He sentido un frío de repente y luego calor. O sea, lo cual quiere decir que está aquí con nosotros. Es tu forma de percibir energías. Percibir energías de cuando están cerca, ¿no? Pero por lo que sea, no termina ella de comunicarse. Pero sí que es una niña. Ok. Sí, porque se han grabado dos veces o tres. Es como susurricos, lamentos. Ok. Voz infantil. En el SB7 tuvimos una respuesta nítida al principio. El resto, interferencia radial. Se los mostraremos para que puedan comparar ustedes mismos con lo que sucedió más adelante en la investigación. ¿Eres una niña? Tengo mucho frío, ¿eh? ¿Me puedes hablar con tu voz? No sale nada nítido, ¿eh? No. Por ahora. Ok. Jesús, vamos. Mientras tanto, Rubén y Sergi colocaron la cámara fija en la puerta donde se estaba registrando más actividad. Pero algo los interrumpió. ¿Qué es eso? Hostias. Pará, pará. Creo que es un jabal... Algo hay. ¿Un animal? Sí. Sí, 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 sí. ¿Pero dónde? Allí, tío. Lo acabo de ver. ¿Quieres que corte? Sí, por fa, corta, porque a ver si tenemos que salir corriendo, no sea un jabalí o un lobo, ¿vale? Cortamos un momento. Bueno, a ver, espera. Corto. Déjame acercarme a mí si quieres. A mí no me... En mi pueblo hay muchos jabalíes. Voy a coger la otra. No lo escuchás, pero juro que lo he escuchado, ¿eh? No veo nada. Tal vez cuando... Así he escuchado, tío. Por otro lado, otro espíritu que es más burlón en realidad y puede llegar a fingir que es un animal. Bien, moverse en cuatro pies, hacer ruidos, gruñidos, pero no es de preocuparse en realidad. Es de molestar. Mientras estaban ocupados con el supuesto animal, esta cámara documenta lo siguiente. No podemos descartar que se trate de un insecto. Pero mostramos esta manifestación lumínica porque es la única que se capturó en toda la noche. Y sus características realmente concuerdan con otras manifestaciones paranormales que hemos documentado. Se suma esto, que con muchísima batería por delante, a la cámara, luego de capturar esta manifestación lumínica, le pasa lo siguiente. Bueno, estábamos aquí, que Rubén y yo nos sentíamos un poco... Muy presionados. Yo muy presionados estaba. Y hemos dicho de cortar. Un perro o algo, ¿verdad? Sí, sí. Yo he oído como... Es que se oía perfectamente. Y de repente, se nos ha venido abajo otro equipo. Sí, justo el equipo que era la cámara que he movido yo antes, que la ha puesto enfocando al baño, se ha apagado. La han dejado de funcionar. Y ese equipo que está allí, pero... A ver si ahora recibe algo. No, no. Este inservible total también. No sé qué le ha pasado. Tres equipos. Cuatro equipos fuera. Por nuestra parte, subimos al salón de juegos principal. La actividad aquí fue nula. Hasta que sucedió lo siguiente. ¿Puedes decir mi nombre? ¿Puedes decir mi nombre? Chicos, disculpad. He cortado ahora mismo porque hay mucha tensión aquí. Se nos han apagado los equipos. Y no se ha activado ningún equipo y solo se activan equipos dentro del baño. Recibido. Vamos para ahí. Lo que acaba de pasar es que llegamos, veníamos con Pau y con Jesús. Y bueno, nuestros compañeros nos avisaron de que estaban teniendo actividad aquí. Sobre todo en esta zona que fue donde pasó ayer lo que ustedes ya vieron de Pau y los campos electromagnéticos. Y bueno, la verdad que Sergi, que está en esta cámara, dice que las baterías volaron y que está pasando algo aquí en este baño. ¿No, Sergi? Efectivamente. Bueno, yo ahora les quiero contar que cambié la batería en la cámara fija que se había agotado y la llevé al baño y escuché a alguien que dijo fuera. ¿Ok? No sé si vino de afuera, justamente, pero alguien dijo fuera. Y dejé justo grabando la cámara y me vine. Entonces vamos a ver qué pasó. Voy a encender este. Bien, que ustedes vieron que estuvimos ahora una hora arriba con Pau y con Jesús y sonó dos veces y muy leve. A ver. ¿Hola? Está encendida la cámara. Está empezando a pitar esto. Mira, ya sonó más veces que en todo el programa. Sí. Voy a mirar cómo está este plano. Está grabando perfectamente y tiene 71 minutos de batería. ¿Ok? Esta cámara está bien. Entonces. Voy a hacer... ¿Qué pasó, Nacho? ¿Qué pasó, Nacho? ¿No lo escuchaste? ¿Lo grabó tu cámara? Yo no he escuchado nada. ¿El qué? Voy a hacer... 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 Uy, el macho. Hay alguien arriba. Tiene que haber alguien arriba. Vamos a chequear. Vamos a chequear que no haya nadie arriba. Sí, sí, sí. Lo he escuchado yo. Vamos, vamos, vamos. Llevo el internado. Campos. Estamos fuera. Aquí, aquí. Hay gente. No sé, no veo. ¿Hay alguien aquí? La ventana del baño... Es justo la que está aquí. Sí. Aquí, 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 tío. Es abajo, ¿eh? Es abajo. Es esta ventana, ¿no? Sí. Acá no hay nadie. No hay nadie, no. ¿Dónde está, Pau? Abajo. Estaba... Estaba ahí adentro. Ustedes lo van a escuchar. Espero que haya quedado grabado. Y no una vez. Me pareció escuchar. Dos veces. Dos veces. Vete. Vete. Pero fue como un susurro así, como... Vete. Fue como algo... Un susurro. Ahora, el audio, hay mucho viento. Se ha levantado más quieto, ¿eh? Más aire. Más viento. Y esto estaba pitando. Y ustedes vieron que ahí adentro no pitaba. No sé. Vamos de nuevo. Disculpen por... Miren. Sí, sí, sí. Está... Está aquí. Algo pasó en ese baño. Vamos a bajar. ¿Algo ocurre aquí? 5,5. ¿Cuándo dijiste eso? Algo pasó en el baño, sí, sí. Acabo de encender la lintera. No han encendido todo el rato. Mira, mira cómo quemó. Sí. Este es todo normal. Hostia. Bueno, vamos con Pau, que no puede estar solo ahí. No, no, no. No, yo corrí. Corrí porque quería chequear que no hubiese una persona. Sí. Pero lo que grabé fue bien de psicofonía o de parafonía, de susurro, pero muy nítido. Clase A. Joder. Y fueron, me pareció, me pareció que fueron dos veces que dijo, vete, vete. Yo te digo yo, Nacho, que el baño se tenía algo, ¿eh? Algo ahí. Estarás aquí ya hasta aquí, ¿eh? Sí. Yo te digo que cuando he entrado esa tarde con el péndulo, no tengo que salir, ¿eh? Estaba notando mal. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay alguien arriba, tiene que haber alguien arriba. Vamos a chequear, vamos a chequear que no haya nadie arriba. Sí, 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 lo he escuchado yo. Vamos, 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 vamos. La **** me han dejado solo. Pues nada, nos quedamos otra vez solo, espero. Han ido, el resto del equipo acaba de ir, bueno, estoy aquí en la base vigilando el equipo y el resto del equipo acaba de ir fuera, corriendo, porque Nacho estaba escuchando voces muy nítidas y creía que había alguien fuera gastando una broma. Y acaba de salir corriendo para allá, ya han ido todos detrás. Yo me he quedado aquí con la cámara, que es más pesada, no puedo salir corriendo, por lo menos sin sufrir. ¡Estoy abajo! Y eso, que no podía dejar todo, o sea, se han ido todos corriendo a buscar a alguien, yo no puedo dejar todos los equipos aquí, aquí solos. Y nada, me he quedado en la sala donde vi ayer a ese hombre, o donde me pareció ver a ese hombre, y donde está pasando todo, todo el rato. No sé si se va a poder ver en cámara. Pero está subiendo y bajando la intensidad del LED. Estoy flipando. No sé si se va a poder ver en cámara, pero en el suelo lo veo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Lo veis? ¡Nacho, por favor, venid! ¡Vale, pasa! En plan, bien, pero venid. ¿Qué pasa? Eh, porque están pasando cosas raras aquí. Quizás no lo notaron a simple vista, pero si hacemos un acercamiento, se aprecia claramente cómo la intensidad de la luz emanada por el LED sube y baja. Esto es inexplicable, ya que la intensidad de este LED se regula manualmente a través de una pequeña perilla. Incluso, ya en postproducción, bajamos aún más las zonas más oscuras del plano y se aprecia nítidamente cómo las altas luces suben y bajan. Mientras tanto, en la cámara fija del baño sucedía esto. ¡Estoy abajo! Si observan donde indicamos con la flecha, verán aparecer una extraña sombra negra. Es cierto que en el casino pudimos ver murciélagos e incluso palomas. Lo extraño de esta mancha negra es que esta cámara estuvo una hora y media en este sitio y en ningún momento más documentó un murciélago o cualquier pájaro. Además, coincide con el momento en que grabamos una clara parafonía que dice mamá. ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! ¿Qué pasa, Pau? No sé si se va a poder captar en cámara pero el LED me estaba subiendo y bajando de intensidad pero heavy. En plan, yo lo estaba viendo. Llevo tres minutos aquí hablando solo porque... Sí, sí. Para no escuchar silencio. Le está saliendo a cámara. Sí, para no escuchar silencio. ¿Sabes? Que os habéis ido todos corriendo y están todos aquí. Miren, miren esto. 339, 7,1. 13, 19. Vaya locura tú. Está aquí la actividad. A mí me estaba subiendo el LED sin tocarlo yo subiendo y bajando. Pero esto no sonó en todo el recorrido anterior. Sonó dos veces. Dos veces y muy poco. Sergi insistía en que lo que generaba la actividad del baño venía de abajo. Así que decidimos bajar una planta más. Pero este lugar no nos daba respiro. Vamos a bajar esta parte que la verdad que ya hoy cuando bajamos contigo, Sergi, daba un poco de mal... Un sentimiento muy... ¿Y eso? Sí. ¿Quién dijo eso? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo eso? ¿Qué no hay aquí? ¿Eh? ¿Hola? ¿Lo habéis oído? No. Sí, lo tengo grabado. Sí. ¿Hola? ¿Fue como la voz de una niña? Joder. ¿Cómo...? Una voz. Una voz. Una voz y una... Yo escuché hasta unas pisadas. Yo escuché la voz de una niña. Pero como... No sé. Tengo que revisar el audio. Pero... O sea, física, ¿eh? ¿Hay alguien arriba ahí? No. No, no. Que yo pensé que alguno de ustedes nos había llamado. No, 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 no. Por eso te lo digo. Espera un momento. Yo te llamó cuando estaba aquí. Es una locura esto. Cuando estaba aquí sí que te he dicho, Nacho, pero aquí. Por eso nos hemos vuelto a la locura. A ver que una de las cámaras vaya con Jesús y vamos a certificar que no haya nadie o no creo que haya una niña hasta ahora aquí. Gracias. No se ve nadie, pero bueno... No. ¿No hay nadie? No. ¿Tú también la has escuchado, no, Baldu? Sí. La escuchamos nosotros tres. Ustedes, ¿dónde la escucharon, no? Bien. Había como una señora pidiendo ayuda como buscando encontrar esto a nivel espiritual hablando, ¿no? Como si buscara encontrar una niña por ahí. Es como si hubiera pasado algo que hizo que ella perdiera esa niña en ese lugar y la está buscando. Bien. Entonces es la figura de esa persona mayor buscando a la niña. De hecho se la puede escuchar como pidiendo esa ayuda o llamando por el nombre de esa niña. Ya hoy cuando bajamos contigo, Sergi, daba un poco de mal un sentimiento muy... ¿Y eso? Sí. ¿Quién dijo eso? ¿Qué pasó? De mal un sentimiento muy... ¿Y eso? Sí. De mal un sentimiento muy... ¿Y eso? Sí. Bueno, creo que les estaba diciendo, no me acuerdo si fue en ese momento que se escuchó como un grito infantil que cuando vinimos con Sergi hoy que bajamos ya era una sensación muy fuerte y yo particularmente me tuve que ir. Tú, Sergi, dices que sientes que toda esta locura que está pasando ahí viene de abajo. Viene de abajo, sí. Ok. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, esto está en cero, ¿eh? Cuidado. 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 Bueno, aquí no hay variación electromagnética por ahora. La sensación que me da no es tan complicada. Cuidado. Cuidado. No sé, tengo la sensación esta de a lo mejor ha sido de tanto arriba que me ha hecho irme. No sé, ¿ustedes se sienten como arriba? No. Yo me siento muy tranquilo acá. Yo también, por eso digo y raro. Y no hay variación electromagnética y no he grabado nada extraño, ¿no? Yo digo, más allá de estar en un lugar más allá de estar en un lugar con estas condiciones que no es nada lindo y estamos como en un sótano que yo los detesto no siento la verdad Sergi nada extraño, ¿eh? Fua, mira, la caja fuerte. ¿Esto creo que es la caja fuerte? A ver. Creo que esto era la caja fuerte. Sí, mira, porque además esto lo han... Mira cómo lo han abierto. Sí, mira. Mira cómo lo han abierto soldando. ¿Esto era donde se guardaría dinero? Sí. No sé si... Sí, supongo que sí porque mira, ¿ves esto? A ver. Esto está... Mira, esto todo es intento de quemarlo. ¿Ves? Y fundieron la puerta. O sea, estamos donde se guardaba parte del dinero quizás. Sí, seguramente. ¿Y esto sigue para allá? O sea, es infinito esto. O sea, es como que se ramifica hacia abajo y sigue y encontrás una puerta y otra puerta. Bien, vámonos. Quizás no se percataron en tiempo real, pero grabamos una parafonía muy sutil pero muy importante de las que me gusta grabar porque son las que acreditan que hay algo inteligente interactuando con los investigadores. ¿Ves? Y fundieron la puerta. O sea, estamos donde se guardaba parte del dinero quizás. Sí, seguramente. ¿Ves? Y fundieron la puerta. O sea, estamos donde se guardaba parte del dinero quizás. ¿Ves? Y fundieron la puerta. Y si estamos donde se guardaba parte del dinero quizás. Por si no lo recuerdan, Alfonso Fuentes Barrau es el nombre del principal sospechoso de la muerte del auditor de este casino entre otros delitos. Parece que aún lo siguen buscando. Y si estamos donde se guardaba parte del dinero quizás. Solamente que vimos las cajas fuertes. ¿Qué pasó? Sentí como un pitido. A ver si ha sido la cámara. No, creo que fue ese. Fue el de movimiento. Fue este. Pues cuesta que salte, ¿eh? Sí. ¿Pasaste por aquí? Aquí estoy. Ok. Bueno. 3,5, 3,4. No sé, Sergi, ¿tú cómo te sientes? Muy mal. ¿Mal? Sí, no sé, me noto mucha presión en el pecho. Y pesadez en los hombros absoluta, pero increíble. Y es en esta zona. Sí, sí, aquí. En esta zona. Ok. ¿Quieres tratar de preguntar tú? Porque es el que se te ha visto más afectado. Toma, pásame la cámara. Mía. ahí está sonando. Ahora contigo está permanente. Probamos el SB7. A ver si... Lo que tú sientas. ¿Qué sientes que te están diciendo? Que quiere hablar, Blanc, con el SB7, a lo mejor nos habla. 200, 200, 200, 200. Aquí tienes este aparato con el que puedes hablar. ¿Quieres entrar? Yo entro contigo, ¿eh? ¿A mí eso? No sé. Vamos a entrar. Cuidado, está muy densa la energía. Está fuera de foco la cámara. Cuidado, Sergi, ¿eh? ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? Sí. Ha dicho algo más. ¿Necesitas ayuda? Ha dicho algo más. ¡Fua! Estoy súper, súper tenso. Es que está muy densa la energía acá. Sigue hablando en la misma voz, ¿eh? No para de hablar. Pregunta de qué le pasó. ¿Qué te pasó aquí? ¿Te pasó algo en este baño? No venimos a hacer nada malo. Solo queremos hablar contigo. Si quieres hacer que hagamos algo por ti, dínoslo. Estamos aquí para ayudar. Si quieres decir algo, te escuchamos. No te entiendo. Es increíble. Esto está muy loco, ¿eh? Es increíble que el SB7 no hay... Ahora ha gritado el SB7. Ha sido del SB7. Ha sido del SB7. Eso fue como un grito. ¿Quieres salir, Sergi? Sí. Ok. Sal. Gracias. Vamos a apagar. Dame, dame. La primera vez te escucho algo tan claro. Yo también, ¿eh? Te lo juro. No, pero usamos el SB7 del otro lado y era interferencia radial permanente. Aquí era solo la voz de la mujer. Sí. Y yo vuelto a enfocar a algo cachito. Es muy raro. No, esto ha sido increíble, la verdad. Vamos a descansar un poco. Que él está muy afectado. Él está muy afectado. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Descansamos un poco y vemos cómo se... También estoy, pero me noto una carga aquí en el cuello brutal, ¿eh? Sí. Si quieres salir afuera o algo, me quedo. Vamos a parar un poco. Ven y Pau, acompáñame, por favor. Ok. Las respuestas perfectas. Evidentemente, esto estaba conectado, esta energía o lo que sea, con Sergi. Por eso le dije que entre con el SB7 y pasó algo increíble que fue que nos pareció, hay que corroborarlo en postproducción, pero que la voz que salía era solamente de una mujer y dijo algunas cosas que nos pareció en tiempo real muy claras. Pero Sergi está muy afectado. Está muy afectado. Entonces, vamos a descansar unos minutos por él y luego intentaremos ver si tenemos alguna otra respuesta aquí del baño. Así que cortamos ahora, descansamos, que él tome un poco de agua, todos nos reponemos y vamos a ver si después obtenemos otra respuesta. Ya Sergi está aquí en esta cámara. ¿Estás más tranquilo, Sergi? Sí. ¿Mejor? Reposamos cinco minutos, descansamos un poco, pero como tuvimos respuestas tan claras en este baño, en esa zona, nos pareció escuchar nítidamente la voz de una mujer, que también coincide con lo que Sergi está percibiendo desde ayer. Vamos a intentar sacar alguna otra respuesta. Sergi en este momento prefiere no ingresar con el SB7. Voy a ingresar yo. En caso de que no tengamos ningún tipo de respuesta, Sergi, intentemos que lo hagas tú. ¿Ok? Vamos. Pau, ¿tú quieres entrar al baño y tomarnos desde el otro lado? ¿Ok? Bien. Bien, aquí estamos. Vamos a dejar esta cámara un poquito. Ahí está. Bien, voy a iniciar la sesión, ¿sí? ¿Nos quieres decir algo antes de que nos vayamos? ya hizo todo el barrido y salieron interferencias radiales cosa que no tiene explicación a lo que sucedió antes porque si captan interferencias radiales las debería haber captado contigo también ¿no? entonces, si tú quieres y te sientes con ánimo, prueba tú ¿sí? muy bien entonces pásame, voy a dejar mi grabador aquí pásame la cámara entra vale, ahora que ya tengo yo el aparato ¿quieres decirnos algo antes de irnos? sí la sesión de Sergi como la mía, fue solo de interferencias radiales pero estábamos a punto de entender a qué se refería esa voz masculina que nos dijo que sí que aún quedaba algo por decir nos vamos bueno, muy bien ahora Sergi diferente ¿no? sí, sí, mejor mejor estoy más tranquilo no sé como que nos hemos despedido de él o de ella mucho mejor ¿quieres decir algo antes de irte? de este lugar pues que este lugar de lejos es el que más me ha impactado de todos en plan nenes desde que entramos ayer que yo ya me noté aquí una carga en los hombros brutal y eso que ya lo he vivido esta noche bueno, muy bien ¿estás listo para irnos entonces? sí perfecto te paso tu cámara entonces Pau, Sergi vamos para aquí afuera qué puto susto tío qué puto susto tío escuché como un ruido pero pensé que era un grito, un grito ¿alguno de ustedes gritó? no, no, no qué pregunta qué puto susto tío Pau, Sergi vamos para aquí afuera yo digo la verdad yo soy 100% sincero estaban los sonidos de las piedras mientras caminaban no sé yo justo tengo el auricular a la grabadora y estaba manipulando la grabadora y el sonido del cable me hace ruido no terminé de escuchar qué pasó la verdad pero Pau tú afirmas que se grabó o se escuchó un grito sí, 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 yo también lo he escuchado clarísimo Jesús tú también lo escuchaste menos porque me estaba pillando ya saliendo claro a mí también el alboroto el alboroto ya no he terminado yo estaba dentro del baño con Sergi en plan que yo estaba así que salieseis todos para hacer el plano os vais todos ya me voy yo y cuando empiezo a andar empiezo a escuchar el grito ese tío pero como detrás mío y detrás mío estaba la pared y por eso me he ido corriendo para darle un fin a esto nosotros hicimos la experiencia con Sergi con respeto con tranquilidad hicimos la pausa necesaria y cuando nos estábamos yendo con respeto sucedió esto yo digo de que va a ser como un sinfín intentamos sacar respuestas de si algo o alguien necesitaba ayuda no la obtuvimos y tuvimos como respuesta esto así que no sé si estamos el equipo de acuerdo de dar por finalizado sin problema sí, sí, porque sí y luego en postproducción analizaremos y obviamente nuestros vivos y todo conversaremos y sacaremos las conclusiones ¿estás de acuerdo Pau? sí Sergi sí bueno entonces damos por finalizada esta extraña e increíble investigación aquí en este extraño casino chau Gracias.